¿Cómo están amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de NC Perú prepara cada semana aquí desde la blanca y querida ciudad de Arequipa. Esta semana los que nos ven por Canal 27, tanto en Cusco como en Arequipa y en las redes sociales, en YouTube, se darán cuenta que no estamos más o menos en el sed habitual. Esta vez nos acoge con mucho cariño, dándonos su tiempo, muy ajustado por cierto, aquí en la parroquia Madre de Misericordia en Arequipa, los hermanos capuchinos. Y en concreto tengo el gusto de presentar ahora, en Arequipa lo conocen mucho más, lo hemos escuchado bastante veces, del padre Julio Carpiñano. Él es hermano franciscano capuchino, no sé si lo he dicho bien, no es natural de Perú, pero seguro que quiere mucho esta tierra como nosotros. Y le damos la bienvenida. Padre, gracias por el tiempo y bienvenido a las cámaras y a los micrófonos de Nuestra Señora del Encuentro. Muchas gracias. Bien, ya que ustedes me dan la oportunidad de dirigirme y llevar un mensaje especialmente a los jóvenes, primeramente me presento. Yo estoy aquí, soy franciscano capuchino, sacerdote de Cristo, más de casi 50 años, como capuchino casi 60 años, y vengo de Italia, de la provincia capuchina de Génova. En el año 1970 vine al Perú, trabajé tres años en Lima y después los superiores me enviaron a Arequipa porque me dedicara especialmente a la formación de los futuros misioneros capuchinos. Una familia grande, ya que tiene muchos sacerdotes y hermanos consagrados. Y prácticamente me siento identificado plenamente, ya que en modo especial estoy trabajando en la sierra con la gente, los pueblos más alejados. Me siento muy querido y también amo mucho a la gente pobre. Me siento bien identificado con ellos. Primeramente, porque sé que Jesucristo tiene un especial cariño a los pobres y todo el día servimos. Hay una pobreza espiritual, que las almas que necesitan de Cristo se sienten tristes y solas. Y una pobreza material de aquello que necesita la ayuda a nuestro, ropa, víveres, ayuda material y medicina, lo que esta casa ofrece. Esto brevemente, un poco, salvo que ustedes... Muchas gracias. Es bello. Yo he conocido precisamente a muchas familias que me han hablado a usted, que lo han conocido allí en Pueblitos por Andagua, que es un medio de volcanes, por ejemplo. Fue casualidad. Aquí me quería estar allá. Aquellos años. La gente me quiere mucho allá. Y le agradecemos el tiempo. Antes de entrar a un tema que usted mismo ha escogido, y me parece estupendo, padre, al equipo de producción también, ¿qué hace un italiano genovés, más de 40, 50 años en vida religiosa, de misión? Si brevemente nos comparte, ¿cómo sintió quizá ese llamado para entrar a este tema tan importante, la castidad que usted nos ha querido compartir hoy? En realidad, nuestra vocación franciscana es misionera. Estamos llamados a anunciar el banquillo, especialmente a los lugares donde nadie quiere ir. Los lugares más apartados. Y debo decir la verdad que, claro, en estos 40 años, el Perú ha progresado extraordinariamente, ya que ahora van en la carretera, hay carreteras, hay ônibus que van a la sierra, pero hace ya, hace 30, 40 años, un poco más, no había, llevo a pie, de noche, de día, varias veces me tomaron casi como si fuera un espíritu, un alma del purgatorio, la gente con miedo. Y cuando me iba bien, me prestaba un burro, una mula, para llegar a los pueblos, este camino de herradura. Pero, ¿eh?, ahora es un poco más fácil. Y más, Dios me dio una familia de hermanos, porque soy hijo único, ¿no? ¿Usted es hijo único? Soy hijo único, madre que dos viudas en la guerra mundial, entonces aquí Dios me ha compensado con muchos hermanos, yo estoy muy agradecido. ¿Y siempre estuvo clara su vocación, padre? Yo, en realidad, de repente, creo que la raíz es un poco enamorarse de Jesús. Yo me hice capuchino porque me sentía más contento cuando participaba en la liturgia de la iglesia que en la misma fiesta mundana a la cual, como joven, yo iba. Me llenaba en el alma Jesucristo. Entonces, y ahora decidí, y Dios me ha compensado, no teniendo yo hermanos de sangre, tengo muchos hermanos espirituales, a lo cual yo quiero profundamente, venero para que cada hermano es un don de Dios, los venero para que tenga mucho respeto a cada uno. Qué bello, el ciento por uno. Sí. Padre, usted, con el equipo de producción que nos acompaña, lo vamos a saludar al final, ha planteado una virtud, tocar un tema, y uno se pregunta, ¿no?, una virtud olvidada, la castidad, ¿no? Y usted habló de esta pobreza, podemos tener un desarrollo económico, material, pero siguiendo, por ejemplo, también a la madre Teresa de Calcuta, existe una pobreza espiritual, incluso en los países más desarrollados, que se está dando, ¿no? Entonces, ¿podría tratarse también, por ejemplo, en esta virtud olvidada, la castidad, de esa pobreza espiritual? ¿Y por qué usted escogió tocar este tema, padre? Porque trabajo mucho con los jóvenes y me percibo que andan desorientados. Prácticamente vivimos... Yo, como franciscano, no soy moralista, así que lo mío es más bien identificarme con el ambiente en que yo vivo y que nos reciben luz, nos reciben esa orientación, ya que cuando hablamos de castidad, hablamos de aquella virtud que nos ayuda a regular y a vivir racionalmente nuestra sexualidad, en orden a los fines por los cuales existe y fue creada, por el don de la vida, la castidad, por la comunión entre la persona en el matrimonio y por la entrega mutua de amor de los esposos. La castidad no se da solamente para nosotros, que tenemos votos de castidad con el celibato, o los sacerdotes, no, la castidad la vive cada cristiano en la vocación peculiar en la cual Dios lo ha llamado. Así que en la castidad juvenil de aquellos jóvenes que se preparan al matrimonio, novios, en la castidad matrimonial de aquellos que en el matrimonio viven santamente el amor y de aquellos que por un llamado especial, una vocación especial, viven en la castidad como una entrega, una consagración a Cristo de toda nuestra vida, por un amor más grande, porque no podemos renunciar a amar, eso sí, nosotros no hemos renunciado a amar, es un amor más grande. No se renuncia a amar, la castidad no es no amar. Es expresión de amor, es más grande, en realidad supone un amor que nunca muere, porque el amor humano tiende a deteriorarse, a morir, un amor espiritual, Cristo nos conceda siempre jóvenes. Yo, a mi edad, tengo 76 años, no me ha defraudado, señores, estoy muy agradecido. Y padre, de aquí a esos 40 años atrás, ¿usted ha sentido ese deterioro o ese olvido de esta virtud, incluso en ambientes de iglesia, padre? Tristemente, haciendo un poco de valor, de la promoción de jóvenes, hace 10 años, hace 30 años, todavía venían con un ambiente cristiano, al menos de cristiandad tradicional. Hoy, prácticamente, es rarísimo encontrar una familia cristiana, así que prácticamente, ante un ambiente moral, de repente, no tan profundo, pero había una concepción de un respeto, era fácil encontrar jóvenes, para mi pareja de enamorados, que creían que era posible llegar al matrimonio castro. ¿Y actualmente no ocurre eso, en su experiencia de trato? Parece hasta ingenuidad, de conservar la casidad, y yo, que guío a muchísimos jóvenes, no le hago, digamos, sermones, solamente le digo, mire, mire que no tiene permiso, de que suele tener relación ante el matrimonio, y cuidado, eso supone ya una consagración. Pero, y esto, padre, la iglesia, voy a ser un poco como abogado del diablo, pero en el buen sentido, pero en este sentido, la iglesia, los sacerdotes, los curas, como dicen, con respeto, pero, no son los que se inventan, y quieren cerrar, este placer que es bueno, algunos chicos dicen, pues si me siento bien, la quiero, ¿por qué esperar? ¿Por qué ustedes me niegan esto? No se trata, la idea de reprimir, se trata de dar calidad, a este amor, si, ¿no? La iglesia, es posible que podamos encontrar, sacerdotes, que no teniendo una experiencia de la salma, se guían solamente por un moralismo, ¿no? Que en fondo, prohibir, olvidando que cada uno sabe su lucha interior, esa es la razón por la cual, no cusco a nadie, más bien, mirando desde la perspectiva de Jesús, me inspira misericordia y comprensión, ya que Él mismo, que tiene su mano sobre mi cabeza, me sostiene, así que no soy mejor que nadie, tenemos nuestra lucha, la llevamos al final, eso, si no pensemos que, yo no entiendo, pensar que, no, no, en primer lugar, sí, Dios da la gracia de ser castos, cuando Jesucristo gobierna la vida de una persona, entonces, la libertad, da como regalo, la casidad, que tiene su fundamento, en la humildad, una humildad, en la renuncia, en el dominio de sí mismo, en el pudor, en el conservar la mirada limpia, porque lógicamente, ¿qué sucede hoy? Una de las causas que la falta de casidad es la pornografía, por ejemplo, la falta de modestia, del modo de vestir, especialmente de la mujer, hoy en modo especial, aunque no quiero juzgar a nadie, lo que digo es simplemente, lo que ocurre, es lo que se constata, el pansexualismo, relativismo moral, también, también la falta de valores, la falta de valores, y familias también auténticamente cristianas, tristemente la familia, los hijos, ven tristemente, que en casa no se respeta esta virtud, Padre, pero para, se nos ha ido rápido, el primer bloque, para que usted vea, pero, ¿alguien podría molestar y decir, un momento, no hay virtudes más importantes que la castidad, o usted, en este trato con matrimonios, con jóvenes, ha visto que tiene repercusiones realmente importantes, en la vida familiar, social, ¿por qué insistir en este? Desde la perspectiva bíblica, la virtud más grande es la caridad, el amor, correcto, y la caridad, y la castidad, es una manera, es una manera, de conservar el amor, ya que, el amor, el amor tiene diversos aspectos, el amor de concupiscencia, que el amor sensible, posesivo, un amor de benevolencia, que el amor cristiano, una caridad, frae del respeto, y un amor de amistad, que el amor de hermano y amigos, ¿no? Que, por supuesto, no tiene la dimensión puramente sexual. El amor de concupiscencia, no adelante en el banquete, sin que se haya preparado todo, el banquete del amor, la relación sexual, santa en el matrimonio, y que los esposos deben saberlos enamorados, que lo más precioso, sigo atreviendo a decirme, que lo más precioso que una mujer puede llevar al altar, es su pureza, su virginidad, es el mismo nombre. Claro que sí. Pocas veces hoy se encuentra, si he casado gente, que han caído, los dos, la pareja casarse de blanco, porque nunca tuvieron relaciones. Pero hoy parece una ingenuidad hablar de esto. Sigo diciendo que... Pero, y es posible, perdóname que insista un poco, pero es posible en este tiempo, de tanta información, de tanta rapidez, de un mundo tan mediático, con tantas imágenes, y presión, quizá incluso, llegar a eso que usted nos propone, y la iglesia nos propone, Padre, o estamos planteando un sueño. Es posible, es difícil, es difícil, es difícil, pero es posible. Y es posible cuando, también usamos los medios necesarios, para guardar la casidad. Yo los comen y digo, ¿cómo pretende ser caso, si tú te deleitas la pornografía? ¿Cómo pretende ser caso, si tú te permites, carizas de vida, tienes que llevar por la pasión? Y cada vez que se debe encontrar, los enamorados, deberían orar. Orando juntos, si ayudamos a caer, hagan un pacto de amistad, respetémonos. Y eso es posible, y se da. ¿Y la fe en guardar y cultivar esta virtud, tiene mucho que ver, o un joven sin fe, le va a ser también posible, guardar la casidad? No se puede comprender la casidad, es la que la virtud cristiana, sin fe, la casidad no se comprende. Aunque hoy existen movimientos, que no son cristianos, que hablan de ese dominio de sí mismo, que en fondo, hay unos principios, que son, digamos así, la clave del éxito de la vida de un hombre. Educar la mente en la verdad, en la voluntad, en el bien, y el corazón, en el amor auténtico. Pero digamos nosotros, con la fe, tenemos mayor plenitud, y un refuerzo, digamos, no soy solo quien lucho. La gracia, la gracia. Cuando hablamos de fe, hablamos de la gracia, la oración, el escudo de la fe, que nos ayuda a vencer, claro, por el santo temor de Dios. Es un secreto maravilloso. Me gustaría continuar preguntándole, como qué herramientas, como usted ha mencionado ya brevemente, pero en qué consiste, que un joven, un niño, una familia tiene, para cultivar esto, pero le invito a ir a una pausa brevemente, ¿me parece? Sí, de acuerdo. Correcto. Estamos con el padre Julio Carpiñano, él es sacerdote capuchino, aquí hermano capuchino, en la parroquia Madre Misericordia, en Arequipa, Perú, donde ellos tienen un centro de formación, él es formador también, y ha estado más de 40 años aquí entre nosotros, y nos ha querido, nos está compartiendo esta virtud, acerca de la castidad, que él ve que es muy necesaria, como ustedes lo han visto, y lo han escuchado. Les invito a una brevísima pausa, en hacer el encuentro con Dios, y enseguida continuamos. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, atiéndenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz, el grito de mi voz, continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, aquí, desde La Blanca, y quería Ciudad de Arequipa, y quiero agradecer nuevamente, aparte de todo el equipo, al padre Julio Carpiñano, él es sacerdote franciscano capuchino, es un hermano franciscano capuchino, aquí, y en la comunidad de Madre Misericordia, la parroquia, y que gentilmente nos está dando su tiempo. Les quiero comentar que él es también formador, de los jóvenes aquí, y atiende también a muchas parejas jóvenes, en Trato con Almas, quienes son de Arequipa, muchos de ustedes nos siguen, los ven Arequipa, seguro que conocen el nombre del padre Julio Carpiñano, tanto bien, una vida entregada a Cristo, a su iglesia, por el bien de nuestras almas. El padre ha querido escoger el tema de esta virtud, como olvidada de la castidad, y creo que nos hace bien siempre recordarla, y sobre todo con la experiencia de más de 40 años, de Trato con Almas, en el Ministerio Sacerdotal. Padre, nuevamente, gracias por este tiempo, y habíamos dejado un poquito pendiente, como que, en el entretiempo, me ha dado usted una pregunta muy importante, pero antes, habíamos dicho que hay herramientas, para vivir la virtud de la castidad, evidentemente no es un logro personal, aunque requiere mucho esfuerzo, es un don, usted nos comentaba, pero ¿qué herramientas tiene el cristiano, para los novios, usted comentaba, para poder vivir esta virtud, por ejemplo? Evidentemente, siendo que la virtud es un hábito de hacer el bien, se trata de educar la voluntad, la voluntad se educa en el bien, se educa en el ejercicio que la ascesis, la ascesis que hoy se desconoce, ya que la psicología moderna, hablando de espontaneidad, de carienda, suelta, todas las experiencias, todo, todo. O sea, no se habla de ascesis, y se habla de espontaneidad, ¿qué es ascesis? Es una palabra griega que significa lucha, esfuerzo, disciplina, hoy no hay disciplina, la disciplina de los ojos, disciplina del corazón, disciplina de la mente, disciplina también, en el orden, orden en la mente, orden en el corazón, orden en la voluntad, es una base humana de la casidad, por supuesto que es gracia, entonces nosotros debemos guardar la casidad, o también educar a los jóvenes en la casidad, cuando se les educa, ante todo, a no dialogar con las tentaciones, dialogamos con las tentaciones, cuando me miro imágenes, no me mortifico la mirada, los pensamientos, el ambiente, y, claro, debemos educar también el corazón, porque es el amor auténtico, porque ahí se confundimos, amor, lo que no es amor, y así que, y para nosotros también, creemos profundamente, que la fe, la oración, como dijimos en otro momento, son herramientas, son instrumentos maravillosos, para poder guardar la devoción a la Santísima Virgen María, yo de joven, de joven, aprendí todos los días a rezar con la Ave María, para que me diera la gracia de la pobreza, y esto me ha acompañado en la vida, sigo todavía como muchacho, diciendo una oración de consagración a la Virgen. Usted se ha adelantado una pregunta, pero, ¿qué papel tiene la Virgen Santísima, en guardar esta virtud tan delicada hoy, Padre? En realidad, a los jóvenes, que le decimos, traten a toda mujer como si fuera su hermana, y más, si bien la imagen de aquella mujer, que el ideal es de todos los jóvenes, encontrarse con la mujer así, que te refleja de alguna manera, hoy quisiera decir a la chica, que su verdadera belleza, son sus virtudes, cosas que ya no se conocen, tristemente, casi siempre, cuanta más vanidad exterior, más oscuridad interior, ¿no? Eso es lo que se constata, tristemente, en el mundo de hoy. Padre, usted en el entretiempo, nos comentaba algo muy importante, que es, ¿qué consecuencias, por ejemplo, en la familia, o en los matrimonios jóvenes, trae desde el noviazgo, o incluso desde la juventud, la adolescencia, no haber sido orientados, porque muchos hemos podido ser no orientados, criados en una cultura muy laica, sin valores, y el no haber guardado, desde jovencitos, niños, ya enamorados, esta virtud, ¿qué consecuencias trae, en su misma experiencia pastoral, con estos matrimonios jóvenes, o tal, ¿qué nos puede comentar? Tristemente, yo, en el lenguaje espiritual, como muchacho, adolescente, que ahora ya a 14 años, se declara enamorado, y le digo, en la Biblia, dice, cada cosa tiene su tiempo, hay un tiempo de guerra, de lucha, tiempo de paz, hay un tiempo de siembra, tiempo de cosecha, y dice la Biblia, que se siembra con lágrimas, que significa el sacrificio, la renuncia, el dominio de sí mismo, y se cosecha con alegría, oye esas cosas, han pasado de moda, los jóvenes no las conocen, tienen todo inmediato, y tristemente, eso es lo que pasa, que no se les dicen las cosas, y no las conocen, muchas veces pecan, porque creen, todo el mundo lo hace, es natural, dicen no tener relaciones, es malo, no es real, que compromiso tiene, ese acto es tan profundo, tan grande, es decir, tanta entrega, que debe haber una consagración, de pareja, de esposa, de matrimonio, donde prácticamente, es un gozar puramente, de la pasión efímera, y como dice la Biblia, que se siembra viento, viento de la pasión, cosecha tempestad, la Biblia tiene mucha fuerza, mucha sabiduría, así que, la tempestad es fracaso, se respeten, digo el enamorado, respeten, se respeten, se deterioran la amistad, y marchitan el amor, como sucede, 95% de relaciones, prematrimoniales, las encuestas dicen, que no llegan al matrimonio, Padre, ¿puede pasar que algunos jóvenes, incluso que ya abusan, de la sexualidad, del matrimonio, llegan al matrimonio, pensando que, allí se puede hacer de todo, disfrutar de todo, y luego las consecuencias, son tristes y lamentables? Y se sabe, se sabe, cuando los enamorados, no supieron, durante el tiempo de enamoramiento, ayudarse a guardar la casita, aunque en la lucha, la casita es una conquista, no es casto, uno porque no tiene tentaciones, no equivocamos, la casita es una conquista, y conquista del dominio de sí mismo, de la pureza de los ojos, de los pensamientos, de la modestia, también, por supuesto, una vida activa, porque dice San Gerónimo, el diablo, te encuentres siempre ocupado, si no, vas a caer, no, si o si da. Y San Benito, hora es la hora. Así es, San Benito con mayor razón, ¿no? y San Francisco, que, San Francisco, la pureza, abarca todo lo que llamamos la sencillez del corazón, porque casi siempre el orgullo, la raíz de la falta de pureza, de la inmune. Y usted también, en la antrapausa, me comentó unas ideas que me parecen muy ricas para explotar todavía. Hay inmaduro, muchos jóvenes que tengan al matrimonio, hay inmadurez afectiva, inmadurez sexual. Moral y moral, sí. ¿Y esto a qué se refiere, padre Julio? La inmadurez afectiva que todavía no han logrado ni siquiera su identidad, su identidad, ¿no? Porque prácticamente, ahí ve entonces el problema gravísimo, ¿no? de la homosexualidad, cuidado, estoy convencido que nadie nace homosexual, uno se hace homosexual, no porque no tenga una tendencia que debe orientar encontrando su identidad de mujer y de hombre, eso sí, muchas veces no hay ni siquiera esa identidad, no solo, una incapacidad de amar, porque el egoísmo es incapacidad de amar, uno vive narcisista, solo se ama a sí mismo, entonces no es capaz de darse, solo espera, solo espera, no tiene espíritu de sacrificio, no tiene espíritu de servicio, espíritu de entrega, esto es una causa de inmadurez humana, afectiva, y moral cuando uno no tiene principios, no ha tenido formación cristiana, cree que estas cosas han pasado de moda, el banquillo es eterno, el banquillo no pasa de moda, siempre actual, claro, y esto es importantísimo, aunque yo estoy convencido que el banquillo, que los jóvenes desean cosas de un puro. Padre, curiosamente, permíteme un paréntesis, hace unas semanas hemos vivido la jornada mundial de la juventud en Polonia, en Cracovia, con preciosos mensajes de nuestro Papa Francisco, y precisamente ahí lo que usted dice, o sea, se ve a muchos jóvenes que quieren vivir esta virtud y el cristianismo en su forma radical. Así es, eso es maravilloso porque hoy son estos momentos que es posible, es posible vivir la virtud, es posible la casidad, es posible ser cristiano, evidentemente tenemos que recordar que como Jesús hizo claramente habla de la renuncia, negarse a sí mismo, es el camino del amor que es trascender, decarecer el centro de nuestra vida, nosotros, y poner a Cristo como centro de nuestra vida. Esto, creo que es un secreto que solamente el creyente puede descubrir. Una de las herramientas que no terminamos de tocar, Padre Julio, es el sacramento de la reconciliación. ¿Qué papel tiene en esta lucha, en esta ascesis por conquistar esta virtud? Creo que es un secreto maravilloso de los jóvenes sentirse comprendidos, perdonados, acompañados. Es un secreto que yo percibo cuando ellos se sienten comprendidos, sienten que el sacerdote misericordioso le recuerda más en forma propositiva el valor, el valor más que el miedo al infierno, el miedo al castigo divino. El valor que Dios quiere, nuestra felicidad. y la felicidad está solamente cuando estamos en gracia, el pecado siempre produce frustración, vergüenza, soledad. Una ruptura consigo mismo, ¿verdad? Sí, una desarmonía, prácticamente, es una acción que falla, es su misma acción, uno cree que el pecado es ser feliz, pues constata tristemente la frustración. La confesión es una maravillosa experiencia del perdón que da esperanza a los jóvenes que pueden llegar con la gracia de Dios a controlarse, a dominarse, a ser castos. Así que es una maravillosa junto con la santa Eucaristía, ¿no? Que el sacramento que el cuerpo de Cristo ha contrato con esta humanidad nos fortalece. Si bastaba tocar el manto de Jesús para experimentar la fuerza de la salud con mayor razón la comunión es cuando acompañada con la gracia de Dios y la confesión es un medio maravilloso para los jóvenes. Por todo hombre y mujer para vivir la castidad. Usted como buen hijo de San Francisco de Asís el poverelo, ¿no? ¿Podríamos relacionar también esta ruptura consigo mismo en concreto con la castidad? Por ejemplo, que como usted yo creo una desarmonía por ejemplo con el mismo luego como usted decía una caridad mal ordenada contra el uso de las personas el uso de las personas e incluso luego con la misma creación que tanto se pone en boga hoy, padre. En el lenguaje franciscano la desapropiación supone que la amistad de un chico con una chica supone el profundísimo respeto si no hay respeto imposible la castidad el respeto significa la veneración al hermano o a la hermana además que desde la perspectiva bíblica la futura esposa que cada joven sueña o el esposo la pareja es un don es un don de Dios entonces lo recibimos de Jesús y no puedo apropiarme y hay una imagen a los cobres y digo mire esa compañera que tú conoces ahora es como una flor que Dios ha puesto en el jardín de tu vida no la arranque en tu mano marchita cuídala ayúdense una pregunta como muy práctica en su experiencia sacerdotal dos me va a dar tiempo solo para una ¿hay alguna edad para empezar una relación entre comillas normal? porque a veces se ve que estos tiempos como que cuesta más madurar efectivamente siento que si a los jóvenes les proponemos o les prohibimos que tengan digamos esta amistad de la edad de 16 17 años peor prohibir provocar una rebelión por lo que genera Dios de escala de valores que debe guiar nuestra vida donde en este orden de valores el joven sabe que debe saber esperar por ejemplo no es malo cultivar una sana amistad compañeros o compañeras pero si el fundamento es siempre Dios Dios es el fundamento de nuestra vida segundo la familia no para que ahora tengo mi enamorada o mi ruido de mi madre de mi padre tercero la profesión de beso y abrazo no se vive ellos piensan que todo esto cuarto la gracia de trabajar porque es el problema real si soy un inútil no funciona el amor y quinto la vida sentimentale en este orden uno puede llegar al matrimonio con camino evidentemente este camino debe ser transmitido mediante la catequesis los grupos juveniles los distintos acompañamientos espirituales que se da constantemente en confesión y yo eso lo uso mucho me parece interesante recalcar para despedirnos de esta última pausa ya y nos toca un último bloque pero que usted diga claro que se necesita una madurez afectiva pero también claro que yo pueda ir viendo con qué voy a sostener futuro porque claro ahí vendría padre que por qué estoy saliendo con este chico o con esta chica o para pasar el momento o pensando en familia si estoy pensando en familia claro viene todo lo que usted nos dice ¿no? el proyecto yo pregunto a los enamorados ¿tiene un proyecto común? ¿tú la amas de verdad? ¿no padre? ¿entonces por qué? ¿por qué la destruye? si hay un amor sincero entonces junto hay un proyecto cuando hay un proyecto de vida entonces funciona la relación se ayudan los dos se superan vencen las tentaciones se levantan constantemente porque nosotros somos como soldados heridos ¿no? que el Señor Jesús como médico nos cura con la confesión y la comunión perfecto le invito a una última pausa padre Julio brevísima y continuamos con la parte final ¿sí? les invito a los amigos oyentes y televidentes a la última pausa con el padre Julio Carpiñano aquí en Hacia el Encuentro con Dios estamos hablando de una virtud olvidada la castidad Señor óyenos ven atiéndenos ven atiéndenos atiéndenos recóge el grito de mi voz el grito de mi voz continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios estamos acogidos aquí en la parroquia Madre Misericordia de los hermanos Capuchinos en La Blanca y Querida Ciudad de Arequipa nos está atendiendo el hermano mayor el encargado de la comunidad entiendo el padre Julio Carpiñano el es Genoés pero casi nacionalizado imagino pero hace más de 40 años muchos de nosotros no habíamos nacido entonces nos está dando ese testimonio de vida sobre todo con el trato con las almas y con tantos jóvenes con tantas familias acerca de esta virtud tristemente olvidar la castidad pero que yo creo que también padre viene resurgiendo en muchos ambientes jóvenes que se dan cuenta que se necesita lo bello lo bueno y lo verdadero padre Julio nuevamente muchas gracias y pues queríamos un poquito también compartir qué diferencia hay entre amor y pasión o qué a veces se confunde esto y lo que me parece un flechazo a mí de cupido me puede terminar desangrando al final y no es amor verdadero y la mayor parte del joven pregunta cómo discernir si es amor o pasión por lo general se disierne que amor cuando yo deseo el bien de la persona cuando quiero compartir mi vida con ella cuando brota de una aprecio especial cuando deseo sinceramente construir mi vida con un futuro entonces ve eso sí es un sentimiento muy noble que valora la persona y que aunque es cierto que al inicio nace ese sentimiento por una empatía por una simpatía por una síntesis casi de esos valores sin embargo propone la persona como valor no su cuerpo entonces cuando prevalece la belleza física la atracción apasionada digamos así distinto natural sin control eso no es amor es simplemente llamamos así una pasión a veces muchas veces egoísta que utiliza a la persona y no tiene intenciones serias con ella si no hay intenciones de un proyecto de vida común eso no es amor así que el amor verdadero brota de la estima del aprecio del respeto de un proyecto común de un ideal de vida que queremos compartir evidentemente esto tendría que ser padre en las familias pero actualmente muchas familias no están formadas la iglesia los grupos suplen en algo padre este vacío que se va creando es importante en los grupos parroquiales en los movimientos eclesiales modernos es un bellísimo camino para que los jóvenes aprendan una relación de amistad donde se respeta donde se unidia comun donde se ayudan uno a otro a caminare en la virtud desde acompañar cuando van a la fiesta a no pasarse de trago cuando van a la fiesta a no atreverse a tratar de respeto a una compañera o también el compromiso de ir a una fiesta para pasar un lato bonito o no para hacerse daño así que es muy importante esto perdón en las relaciones de novios usted cree que hay algún tiempo apropiado que recomendable un noviazgo corto un noviazgo largo intermedio ¿qué le da la experiencia? como en el pueblo general nosotros se sienten herida especialmente ella o también él así que el camino el camino normal de los grupos juveniles que quieren seguir a Jesús es que antes de gracia lo primero dejen que el amor eche raíces y eche raíces en la oración porque ahora por la persona amada eche raíces en el diálogo eche raíces en la ayuda mutua como estudiante ¿no? la profesión y también en la comprensión ¿no? en conocerse porque eso es fundamental vendrá el momento y por supuesto que vuelvo a recordar que no podemos si no hay una profesión no hay un trabajo que pensamos ya en tablar un matrimonio es así no un matrimonio supone un proyecto de vida que tiene una base espiritual una base humana madural y una base también laboral de trabajo que podamos defendernos podamos también ayudarnos ¿usted conoce todavía parejas de jóvenes que aspiran al matrimonio? a veces parece que ni siquiera aspirasen al matrimonio parece algo muy como encadenarse o limitarse tristemente hoy hoy difusa la idea de vivir al momento presente de disfrutar de la vida y sin ninguna ningún proyecto ninguna cosa seria pero esto no se puede dar en cristianos que saben claramente que la vida no la hemos recibido porque eso es un don la vida se nos dio para cumplir una misión y el camino normal que la vocación es el amor el camino normal es el camino del matrimonio el camino del amor ya que la meta es llegar a ser pareja santa tener un matrimonio santo hijos santos esto parece poesía no es realidad porque la santidad es un llamado universal que el concilio Vaticano II ha recordado según su vocación estamos llamando a la santidad es decir la perfección del amor que significa sin egoísmo ya que el amor perfecto pero el mundo significa gozar no el amor perfecto es el amor sin egoísmo el amor que respeta a la persona y que es fiel es fiel un amor fiel es indudable que hay como evidentemente un ataque a la familia y su formación previa como ve usted por todos los años que tiene la labor pastoral no sé si contribuyen o más bien no contribuyen por ejemplo los mismos medios de comunicación padre en la castidad misma y desde ya la familia la radio la televisión la prensa internet que también seguro que no estaba cuando usted se ordenó que es difícil decir a los jóvenes que sepan ya que los ojos son la ventana del alma que sepan controlarse la fuerza mayor es por amor a Jesucristo no quiero ofender esos ojos están para contemplar su gloria la naturaleza la belleza que Dios ha hecho tristemente ofuscar la pasión la sensualidad ofusca la mente debilita la voluntad destruye el amor así que es importante recordar a los jóvenes que deben empeñarse de ese momento ya que no saben todavía cuál será la pareja de su vida cultiven una sana amistad le ayudará a conocer el mundo el hombre la mujer la conoce en su psicología pero también para que mañana cuando Dios le dé la pareja que le ha preparado pueda merecerla más si han destruido tanta persona tanta vida tantos sentimientos por la pasión tristemente cada uno cosecha lo que ha sembrado y padre y a pesar de caídas profundas fuertes vergonzosas es posible volverse a levantar en contrarse con Jesucristo por eso es importantísimo para mí los fines de semana donde los retiros de jóvenes con bellísima experiencia de Jesús entra Jesús en la vida de una persona finalmente descubre uno que se puede ser feliz siendo castos y puro que la felicidad no está en la cantina no está en el vicio no está en el club nocturno esto es una constatación en que se nota así que importantísimo con CEDES a veces en su juventud un retiro una experiencia definitivamente usted ha mencionado un tema que me parece importante aunque parece así como de pasada a veces me refiero a la usted ha mencionado la modestia la moda ahora incluso se pone pues modas en la iglesia afuera en los lugares públicos y a veces una jovencita hasta señoras y todo desde niñas incluso pareciera que es que yo me siento bien así yo estoy me siento cómoda yo no sé pero ¿queda en eso padre? o tiene toda una repercusión y no es porque no sea como se sea moralista sino que es algo evidente que es importante desde esa es la visión del evangelio del cuerpo que dos catequesis maravillosa del papa San Juan Pablo II la teología del cuerpo ¿verdad? la teología del cuerpo bellísima y la teología también el mismo la redención del cuerpo que fue rescatado como templo santo de Dios que de alguna manera que de alguna manera el mismo cuerpo expresa un lenguaje y la redención del corazón ¿no? que el amor ordenado ¿no? dos maravillosa catequesis larga del papa San Juan Pablo II que fue un gran antropólogo un gran humanista ¿no? yo sí quisiera que los jóvenes leyeran estas catequesis ¿no? Padre un poquito redondeando también finalizando a modo de resumen una palabra que usted comentó en la pausa la fidelidad la fidelidad entre novios no lo sé en el matrimonio en la vida consagrada al sacerdocio la vida religiosa esto la palabra clave la fidelidad ¿eh? se basa en que cuando prometo algo el novio o la novia el esposo o la esposa y viceversa el religioso el sacerdote a Cristo esta promesa se basa en el Dios fiel a sus promesas entonces me esforzaré de ser fiel también a la promesa que ha hecho al Señor Dios es el Dios fiel promete y cumple en el Dios fiel que yo me comprometa a ser fiel y así cada cristiano sabe que al Dios fiel prometió la casidad prometió el respeto prometió la pureza prometió la obediencia no eso al Dios fiel se puede con Dios la fidelidad la fidelidad es la característica de Dios ya que la palabra fe viene de fiel Dios es fiel a quien Dios es puesto en esta confianza en esta fidelidad Padre las palabras finales a una mamá que nos vea nos esté escuchando tiene hijos a lo mejor ella mía tiene problemas con el esposo algún como se ha hecho joven chico o chica que nos esté escuchando y evidentemente como usted ha dicho todos queremos ser amados y soñamos amar esa es nuestra vocación y ya viendo cómo se especifican entonces la palabra final quizá y en eso como la importancia de la casera a todos a la pareja de esposos casados la última palabra que salva la situación más difícil del matrimonio la dice el amor que se llama perdón pasando los años se llama perdón comprensión se llama también tolerancia no tenemos persona perfecta y que el fracaso de un matrimonio no es culpa de uno solo es culpa de los dos y de cada uno y dos responsables de repente porque la esposa no sube perdonar el honor de su marido pero al no perdonar se expone ella misma puede ser infiel porque sola no puede estar destruyó el hogar destruyó el padre destruyó los hijos y se va con otro a reconstruir así que la última palabra debe siempre decir el amor que es el perdón y al inicio el amor es euforia ilusión entusiasmo la belleza todo cuando pasan los años el amor se llama comprensión tolerancia delicadeza cuidado de los detalles todas esas cosas que la mujer de modo especial tiene ese don para crear para que el amor se conserve que por eso se va viviendo a la fuente que dio mismo sin oraciones sin fe difícil conservar sin oraciones sin fe así que cuando estamos en crisis invoquemos al Señor que con seguridad viene nuestra ayuda ¿y qué debería hacer una pareja a unos novios en crisis padre? retornar de nuevo a orar a leer la Biblia a acercarse a Cristo a ir a la misa dominicale a la confesión a que se casen por un sacerdote ¿es de valientes pedir auxilio padre? sí importantísimo muchos van al psicólogo al psiquiatra yo creo que mucha gente necesita cristoterapia eso es importante ¿por qué no nos despedimos este minutito final invocando a la Virgen Santísima una bendición padre para los jóvenes que se preparan para el matrimonio los matrimonios familias y para que guarden esta virtud por favor padre a todo aquello que ahora me escuchan voy a pronunciar una oración una bendición especial que pasa los muros pasa la montaña pasa porque está en la Biblia así bendecirás a mi pueblo dice el libro del Levítico Dios los guarde los proteca los defienda les muestre su rostro le dé la salud y la paz le doy la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hico y Espíritu Santo y descienda sobre todo de ustedes que me escuchan paz y bien paz y bien padre Julio muchas gracias a los amigos oyentes y televidentes también agradecemos a todo el equipo de producción que está con nosotros aquí Jorge Linares en la producción Oscar Mayma también y Prisiani Segarra también la asistencia de producción quien les habla Hernán Villavicencio Dios mediante hasta la semana que viene en Hacia el Encuentro con Dios